Más de 2.200 delegados de toda China participan en el Congreso del Partido Comunista en que se definirá la nueva dirigencia de la potencia asiativa. Queremos conversar sobre la importancia de este encuentro y para eso está con nosotros el director del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Jun So Li. ¿Lo dije bien o no? Así es, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por ayudarme a corregir la cantidad de pronunciación de nombres que tenemos aquí. A ver, primero quiero ver en términos generales lo que hemos escuchado y sabemos es que este Congreso del Partido Comunista es clave porque aquí lo que se está haciendo es el recambio de dirigentes. Hay algunas figuras que evidentemente ya sabíamos desde el Congreso anterior que iban a asumir y de inmediato la figura de Xi Jinping como nuevo presidente que va a ser seguramente designado llama la atención y quiero preguntarle un poco primero para que veamos de las figuras quiénes son. ¿Qué sabemos de él aparte de lo que es de conocimiento más o menos público que es hijo de uno junto con Deng, de los fundadores de la República Popular China que había caído en desgracia durante la Revolución Cultural que después fue rehabilitado, un chico que a los 15 años es mandado al campo a trabajar. ¿Quién es Xi Jinping que va a ser un hombre poderosísimo? Bueno, yo creo que primero hay que... De su vida, de su biografía que sabemos. Más que hablar de la vida de él, yo creo que hay que hablar, hay muchas imprecisiones acerca de que este es el Congreso del Partido Comunista el que nombra al presidente. O sea, primero hay que saber que el presidente lo nombra, es nombrado o es elegido en el Congreso Nacional del Pueblo. Sí, claro, pero aquí se arma toda la estructura del poder en el fondo. Exacto, arma la estructura del poder y dentro del Congreso Nacional del Pueblo, ahí es donde va a designar el presidente. Y obviamente, claro, Xi Jinping es la figura que lo van a presentar y lo más probable es que va a ser elegido como el presidente. ¿Y qué no sabemos de él? ¿Qué no sabemos de él? Bueno, él, junto con otros líderes, ¿no es cierto?, forma parte de lo que se llaman como el grupo de personas que su padre había participado en la Revolución, ¿no es cierto?, y que, claro, había sido condenado de alguna forma durante la Revolución Cultural y, como tú dices, rehabilitado. Entonces, estos grupos de gente vienen con una mentalidad mucho más abierta, sobre todo Xi Jinping, que había hecho una gran tarea como funcionario del gobierno en distintas provincias de China. Por ejemplo, en Fujian, fue un excelente gobernador, también como secretario general del Partido Comunista, también en la ciudad de Shanghái, alcanzó a estar apenas un par de meses y, por los méritos que él había acumulado, fue llamado a participar en el Congreso. ¿Es cierto que era bastante cercano a Jiang Zemin, el anterior presidente? Mira, sobre el tema de la designación o elección de los presidentes, hay un principio que siempre se ha valorado en China desde la muerte de Mao, que es, hay que elegir al presidente o al líder que ha seguido el camino trazado por el presidente anterior. Le vamos a preguntar por cómo se nombran, pero primero quería dibujar un poco la biografía de él para entender un poco más. Yo entiendo que él además estudió ingeniería química en la universidad aquí en Huanpequín, además se doctoró de economía marxista, o sea, es un hombre que se ha preparado mucho tiempo también para ir escalando las estructuras del poder y no es un recién llegado para nada, como no puede hacerlo ninguno que quiera ser presidente además de China. Tiene una cosa que puede parecer anecdótica, pero que tiene una cierta significación política, y es su esposa, su esposa Peng Li Yuan, que es una famosísima cantante de ópera. ¿Es de verdad muy famosa ella en China? Porque algunos dicen que él ha sido mucho más conocido además y se acerca a la gente también a través de ella. ¿Qué tan famosa es ella? Bueno, es famosa ella, no sé, dentro del campo artístico en China, pero yo creo que no es que... ¿Quién tuvo la fama primero? ¿Es ella o es él? Aquí yo creo que ha sido una especie de conjunto en el sentido de que, bueno, ella apareció en la época en donde se conocieron y no es que había una especie de confabulación para el encuentro, etcétera, etcétera. Porque esa rumor, y a eso yo no le había preguntado sobre eso, pero que... No, yo no creo que no tiene... No, pero mi pregunta es, ¿ella es una mujer muy conocida en China? Es una mujer conocida en el ambiente artístico. Porque parece un perfil distinto de otras primeras danas, por decirlo de alguna forma, que hemos conocido antes. Sí, sí. No es lo clásico. Claro, es conocida, pero vamos a ver, yo creo que en China siempre se ha preocupado más la vida de los líderes, y a los líderes se les evalúa por la política, por lo que ha hecho. Entonces, siempre el rol de la primera dama, como que es secundario. ¿No es bajo perfil? Va bien de bajo perfil, y eso no tiene nada que ver con que China es una sociedad machista, sino que simplemente la función. El confusianismo, que es el principio filosófico que rige a todos los asiáticos, dice que cada persona tiene un rol que cumplir en la sociedad y tiene que cumplir de la mejor forma posible. Ok. Entonces, el presidente, bueno, su función es gobernar, llevar adelante a casi 1.400 millones de habitantes, casi el 22% de la población mundial, sacarlo de la pobreza. Sí, la segunda economía del mundo. Exacto. Consume dos veces el acero que Estados Unidos y Japón juntos. Así es. O sea, impresionante. Claro, entonces, a este líder hay que evaluar y hay que analizar por su política. Ahora, ¿qué es clave para él o para cualquiera para escalar en el Partido Comunista y llegar a ser presidente? ¿Qué dice la tradición? Bueno, es el mérito. Yo creo que lo que ha llamado el presidente en los últimos años es la modernización y mayor democratización dentro del partido. ¿Y esto qué quiere decir? Si yo quiero entrar en el Partido Comunista, no es que yo me inscribo y entro automáticamente, sino que hay un examen de admisión, como una especie de PSU, y hay miles de personas que se postulan todos los años, y ese examen de admisión termina, selecciona, y después viene un año o dos años de observación, y ahí recién entra al partido. Ahora, ser miembro del Partido Comunista hay beneficios, pero al mismo tiempo es agravante. Si yo cometo un delito siendo miembro del Partido Comunista, eso es una especie de agravante para las leyes. Como Bosh y Lai, que fue recientemente atituido por la corrupción y es su esposa. Y eso tiene que ver con una parte filosófica también, porque para los chinos dice, Confucio dice, uno para gobernar tiene que gobernarse a sí mismo y a su familia. Entonces, claro, si hablamos de Bosh y Lai, no puedo gobernar a su propia familia. Porque contemos a la gente que la esposa está involucrada en el asesinato. Claro, ¿cómo podría gobernar él a China? Perfecto. Ahora, los principales desafíos que va a enfrentar Xi Jinping, pero además junto con él, Li Keqiang, que va a ser el nuevo primer ministro. ¿Cuáles son los principales desafíos? Los principales desafíos, bueno, ambos líderes, ya sea Xi Jinping o Li Keqiang, ya estaban en la primera línea. Entonces, ya desde el año pasado o antepasado, ya lo están preparando. Se sabe de qué ellos van a ser como los posibles sucesores. Entonces, la tradición china es mantener el camino trazado por el príncipe anterior. De modo que ellos dos van a seguir el camino trazado con la reforma y apertura económica y una mayor democratización democrática dentro del partido y también mayor modernización en la estructuración de la sociedad. El gobierno decía en uno de sus discursos hace un par de años, y también lo dijo cuando se celebraron los 60 años de la República Popular China, señaló, sin reformas políticas podemos llegar a perder lo que hemos ganado en reformas económicas. ¿Es pensable alguna vez una democracia en China? La democracia, a ver, pero... ¿Una democracia como la entendemos en Occidente? Tal como la entendemos nosotros en Occidente, yo creo que va a ser muy difícil, o a muy largo plazo. Es que en China es distinto en términos culturales, pero mire una cosa, China se dice que es un país socialista, pero es un socialista con características chinas. ¿Y qué es eso? Yo creo que el único país socialista que ha combinado el socialismo con la economía del mercado es China. Y ha sido exitoso. Llámese como quiera, pero es distinto. Sin libertad, con temas de derechos humanos, con restricción de la comunicación. Pero ha mejorado ostensiblemente en estos últimos 10 años. Lo que llama China es el tema de la responsabilidad. Hu Yintao decía hoy día, uno de los temas claves, decía, si no atacamos la corrupción, que es algo que molesta además mucho a la población china, podemos poner en riesgo incluso el Estado. ¿Qué tan severo es el tema de la corrupción? Bueno, la corrupción que hay en China, yo creo que no es tanto más grave que cualquier otro país del mundo. O sea, lo que pasa es que se han fijado mucho en China porque es un modelo político distinto. Pero yo no estoy preguntando desde afuera. Lo dice el propio Hu Yintao. O sea, si lo dice Hu Yintao delante del Congreso del Partido Comunista y dice que hay riesgo de que el Estado esté en peligro, me imagino que es un tema serio. Claro, o sea, para cualquier país del mundo, el tema de la corrupción es algo que hay que ser atacado. Y no conozco ningún país del mundo que se aplique a la pena de muerte por el tema de la corrupción. Y en China sí que se aplique. Está bien, pero aplicándose todo, sigue siendo un tema serio. ¿Qué tan grave es? Es un tema serio, es un tema importante. Incluso el presidente en el día de hoy lo ha dicho en el Congreso del Partido Comunista, de que hay que limitar un poco de esta relación entre sus familiares con las empresas. Entonces, él mismo ha dicho, ha llamado la atención a todo su camarada. Está poniendo sobre el tapete también lo que decía el New York Times. Y hablaba, por ejemplo, de Wen Yabao, 2.100 millones de dólares, de euros, perdón, es más todavía, respecto a una fortuna que construía, dicen ellos, entre otras cosas por los negocios de joyas de la mujer. O sea, el propio primer ministro también ha cuestionado. Bueno, pero lo que se destaca es que el presidente dentro de este Congreso del Partido Comunista ha dado, no siento, que este tema es prioritario. Y también ha dicho que el tema de la corrupción es algo que hay que atacar. O sea, él no ha escondido, no siento, que esto es un tema solucionado en China, sino que llama atención a su camarada dentro del Congreso, a que hay que tener mucho ojo con esto, si no podemos perder. Incluso hasta el Estado. Y yo creo que eso es lo valorable. Yo creo que en muchos países del mundo hay corrupción, China no es la excepción. Y reconocer y atacar, yo creo que esa es la mejor solución. Para cerrar, ¿en qué otra cosa más debemos fijarnos en esta reunión del Partido Comunista? ¿Qué otras claves hay que mirar? ¿Qué otras cosas hay que ponerle atención para que la gente entienda sus casas? Mira, yo creo que uno de los temas que hay que ponerle atención es que la meta que ha fijado el presidente chino. Dijo que para el 2020, ¿no es cierto?, el ingreso per cápita de los chinos tiene que duplicar con respecto al año 2010. O sea, nos queda apenas siete años. O sea, siete años y un par de meses más. Y siempre he dicho a mis alumnos de la universidad que cuando el gobierno chino planifica y dice uno, y fija una meta, es que lo va a cumplir. Porque no olvide que China es un país socialista y que lo único que sabe, y lo hace muy bien, es la planificación. Entonces China en estos últimos años ha combinado muy bien la economía planificada con elementos de la economía del mercado. Entonces yo creo que eso es importante y el presidente chino ha dicho que quiere construir una sociedad donde todo tenga una modestamente acomodada, una sociedad modestamente acomodada. Y eso es que todos tengamos lo necesario, lo suficiente para poder vivir. Muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile, tratando de entender algunas de las claves de este Congreso del Partido Comunitario Chile. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso.